Pero yo quisiera ahora preguntarle sobre el tema de la CTS, porque si recordamos, su ministro, su amigo, el señor Juan Cheput, vocero de usted, que ha sido ministro junto con usted, ya había propuesto congelar la CTS y usted en la página 149 dice que van a financiar con la reducción del costo de las CTS que serán sustituidas, sustituidas por el seguro de desempleo. ¿Cómo creer entonces que usted ahora firma un documento cuando su ADN y su plan de gobierno dice que va a eliminar las CTS? Señor Kuczynski. En ningún sitio hemos dicho que se va a suprimir las CTS. Lo que hemos dicho es que para los millones de peruanos que no tienen nada de seguro hoy, se les dará un seguro de desempleo. Y lo que vamos a hacer además es que todos los trabajadores, todos, que sean formales e informales, estén incluidos en el CIS, porque todo el mundo debe tener derecho a un seguro de salud. Eso es lo que hemos dicho y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo no entiendo por qué fuerza popular se opone a reducir impuestos cuando tenemos ya una evasión del IGB de 30%. Si logramos reducir esa evasión a algo más razonable, a la mitad, 15%, podemos bajar el IGB, darle los tres puntos que usted le quiere dar al FONCOMUM y al mismo tiempo tener una economía más saludable. Muchísimas gracias. Hemos llegado así al final del primer intercambio de este bloque. Bueno, y ahora empezamos con la señora Fujimori que comienza con su exposición de tres minutos. Adelante. Fuerza Popular propone un nuevo tipo de crecimiento, crecimiento compartido, donde el producto de nuestra riqueza nacional se ha invertido en servicios públicos, como la educación, el justo acceso al agua y también para generar infraestructura productiva. Este crecimiento además debe crear empleo digno, respetando los derechos laborales y la vigencia de la CTS. Nuestro plan de gobierno no contempla eliminar ningún derecho de los trabajadores. Vamos a impulsar la inversión pública y privada, creando la unidad de gestión de la inversión, para apoyar a los sectores y autoridades nacionales en la simplificación de procedimientos de inversión. En lugar de centralizar las decisiones creando más ministerios, nosotros trabajaremos de manera eficiente con un SNIP que tenga oficinas regionales descentralizadas. Así, las autoridades locales no tendrán que venir a Lima a hacer largas colas en el MEF. Lanzaremos un boom de infraestructura de inversiones públicas y privadas, creando para el primer caso y cuando sea necesario utilizar los fondos de estabilización fiscal. Además, como lo he dicho anteriormente, incrementaremos los recursos para los municipios, asignando al Fondo Común un punto adicional del IGB. Asimismo, impulsaremos los motores olvidados de nuestra economía, repotenciaremos la ganadería, la agricultura y la pesca, pero también los nuevos motores, el turismo y la gastronomía. Desarrollaremos la infraestructura productiva que les permita alcanzar el éxito. Implementaremos una verdadera revolución para las MIPES. La Agencia de Desarrollo Productivo los acompañará para convertirlas en exportadoras. Tendrán información oportuna de nuevos mercados. Los ayudaremos a mejorar la calidad de sus productos o servicios y serán incorporadas en la formalización. En un gobierno nuestro, la SUNAT respetará a las MIPES. Tendrán un IGB justo para que paguen cuando cobren sus clientes, y no antes, como ocurre hoy. Tendrán tributación cero de la renta en los primeros dos años para que puedan competir en cualquier mercado. Tendrán la Defensoría MIPES, donde velarán por sus derechos. Relanzaremos un verdadero programa de compras estatales para convertirlas en proveedores reales hasta un 40% de las compras estatales. Para manejar la economía se necesita conocimiento. Yo no sé cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata. Ha sido básicamente política. No ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa. Aquí tenemos unos retos inmensos en la economía mundial. Necesitamos un piloto experimentado que guíe este avión por cielos turbulentos. Yo creo que yo lo puedo hacer. Ya lo hice, lo volveré a hacer. Ahora, un tema bien importante. Nuestras políticas fiscales ayudan a las pequeñas empresas. La tasa de impuestos que estamos proponiendo es muchísimo más baja que para las grandes. Pero al mismo tiempo todos sabemos que hay que atraer capitales al Perú para desarrollar nuestro gran potencial. Un minuto, señora Fujimori. Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la Nación a los 19 años. Y en cada una de las funciones que he cumplido he tenido un reconocimiento. He sido la congresista más votada en la historia de nuestro país. Tres de los proyectos de ley que he presentado han recibido reconocimientos por la organización Reflexión Democrática. Soy presidenta del partido Fuerza Popular desde hace seis años. Y desde su creación aspiré a construir un partido grande con presencia nacional. Hoy somos la primera fuerza política en el Congreso de la República. Hoy somos el partido que dirige tres regiones. ICA, Pasco y San Martín. Hoy somos el partido más organizado. ICA un mayor respaldo. Nos hemos renovado. Y estoy orgullosísima de tener jóvenes participando activamente en Fuerza Popular. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Me alegra saber que usted ha participado en política 20 años. Yo creo que eso es muy importante porque eso explica un poco lo que está pasando en su partido en este momento. Y quiero leerle el editorial del comercio de esta mañana. Así las cosas. Tenemos que el secretario general que Fuerza Popular, su partido, tenía hasta hace dos semanas, está involucrado en una investigación de la DEA y que el nuevo secretario con que Keiko Fujimori lo reemplazó. En este caso, está envuelto en una discusión sobre influencias indebidas en un canal de televisión para falsificar un testimonio. Solo se pueden seguir dos conclusiones que ustedes lo podrán leer, pero eso no me parece que es bueno para 20 años de experiencia política. Se acabó el tiempo. Señora Fujimori, un minuto. Como dice ese propio diario, la distancia entre el amor y el odio es solo una campaña de diferencia. Porque recuerdo que hace cinco años usted generosamente me apoyaba. Pero con referencia a la denuncia al señor José Klimper, yo quisiera resaltar que él de manera transparente entregó toda la información que le llegó. Un audio, e-mails, donde estaba claramente su nombre y fotografías. Y lo que hizo fue entregarlo de manera transparente a un medio de comunicación. No lo que ocurrió en contra de nosotros, donde hubo un medio de comunicación que armó un reportaje para tratar de involucrarme a mí, pretendiendo señalar que yo estaría siendo investigada por la DEA. Gracias a Dios, esa patraña también se cayó. Yo advierto a la opinión pública que seguiremos en estos días, lamentablemente, viviendo este tipo de guerra sucia. Gracias a ambos candidatos. Hemos concluido el primer bloque dedicado al tema crecimiento económico.